Esta reunión de trabajo se ha reunido también con nosotros la ministra Saldívar y ha tenido por objetivo esta reunión evaluar el escenario de la votación del día de hoy que sin duda alguna, como hemos dicho anteriormente, es un duro traspié. Es un duro traspié porque estamos convencidos de que la alternativa de retirar los ahorros de las pensiones de los trabajadores de nuestro país no es justo. No creemos que sea justo que los trabajadores con sus ahorros paguen el costo de esta crisis. Y como estamos tremendamente convencidos de que este es un proyecto que puede ser popular pero que no es correcto, que no es justo y que el día de mañana nuestros pensionados actuales y los futuros pensionados pueden verse severamente afectados es que tenemos la tranquilidad, la convicción de que todo lo que hemos hecho lo único que ha buscado es poder entregar los antecedentes sobre la mesa para que nuestros parlamentarios tomen las mejores decisiones pensando en el bien del país. No hay nada que dé más paz que dar las luchas que incluso son impopulares que dar las luchas que incluso son difíciles pero estar con la tranquilidad de conciencia de que uno está haciendo lo que cree correcto. Cuando llegamos a gobernar lo hicimos con gran apoyo ciudadano que agradecemos con gran apoyo de los partidos políticos. formamos una coalición que nos permitió llegar a gobernar tenemos momentos duros y estamos pasando por momentos duros lo reconocemos pero también es cierto de que estos son los momentos en que los gobiernos y las coaliciones prueban su temple son en la adversidad en los momentos difíciles cuando cada uno se ve de lo que está hecho. nosotros hoy día queremos reafirmar nuestro compromiso a poder entregarle al Parlamento y a la gente que es lo más relevante alternativas concretas, reales, contundentes que hagan que la ciudadanía no sienta que tiene que tocar esos ahorros que finalmente, insisto, son lamentablemente falta de protección para hoy y falta de protección para mañana. Nosotros sabemos que tomar decisiones cuando hay tan nivel de aprobación de un proyecto de ley es muy difícil. Sabemos que es difícil ir contra la corriente pero también estamos convencidos de que finalmente cuando tenemos responsabilidad y estos puestos tienen responsabilidad uno tiene que estar a la altura de las circunstancias para este gobierno podría haber sido muchísimo más fácil subirse a la posibilidad de un proyecto que está tan bien evaluado y ganar los réditos de subirse a ese proyecto pero sabemos, y así lo han dicho innumerable cantidad de expertos que no es una buena medida para nuestros pensionados para nuestros adultos mayores que si ustedes mal no recuerdan hace unas semanas atrás todos dijimos que era lo más importante de proteger en ese contexto esperamos y vamos a seguir entregando los antecedentes dando efectivamente más y más argumentos para que ojalá el Senado donde hemos revertido algunas votaciones de la Cámara anteriores pueda ejercer su liderazgo su capacidad de diálogo de entendimiento y nos permita avanzar con este proyecto de ley de protección de la clase media para que podamos llegar rápidamente con esta ayuda que finalmente va a ser la alternativa real para que la gente no tenga que tomar sus ahorros nosotros creemos que en el Senado hay una nueva oportunidad y esperamos de verdad poder dar ese diálogo franco y además hacer una invitación una invitación con mucha fuerza y con mucha vehemencia a ver si somos capaces de llegar al acuerdo que en realidad ha movilizado la aprobación ciudadana para este proyecto de ley del retiro del 10% la ciudadanía tiene angustia de recursos frescos que duda cabe lo está pasando mal pero también detrás de este apoyo a este proyecto hay un anhelo de una reforma estructural del sistema de AFP nosotros como gobierno estamos convencidos de que podemos dar esa discusión y reformar de una vez por todas este sistema que efectivamente ha generado desconfianza y que no está hoy día bien evaluado por la ciudadanía y además permitir mejorar las pensiones creando un sistema mixto que ya no sea solamente mis ahorros sino también un aporte directo del Estado y un aporte de los empleadores que nos permita que cuando terminemos nuestra vida laboral las pensiones sean dignas y justas nosotros queremos mejorar las pensiones no disminuir las pensiones como es lo que logra lamentablemente el proyecto del retiro del ahorro del 10% nosotros hoy día le planteamos al Senado en particular a nuestros senadores que creemos que este es el camino el camino donde dejemos una reforma permanente de cambio estructural para las personas y no una protección temporal sino que permanente de nuestros pensionados y jubilados nuestros adultos mayores que tanto dijimos que íbamos a proteger esa es nuestra invitación avanzar en un proyecto de protección de la clase media que es protección para hoy y también para mañana y en una reforma estructural del sistema de pensiones y el sistema de administración de las pensiones conocido como la FP en eso vamos a dedicar mucho esfuerzo mucho trabajo para ver si podemos dar realmente un cambio algo muy anhelado por la ciudadanía que lleva en deuda demasiados años y que efectivamente la gente cree que estamos en deuda por no haberlo respondido a tiempo Ministro buenas noches pese a toda esta intención que usted dice lo que el gobierno tiene hoy son dos grandes derrotas en el Congreso el comité político quedó al margen de toda la última parte de la negociación de la conversación hay una crisis de gobernabilidad en Chile vamos al margen de lo que pueda pensar o opinar el presidente de la república como comité político el paso lógico no debería ser renunciar nosotros estamos convencidos que en las crisis las personas no renuncian ni abandonan los lugares difíciles estamos convencidos de que en las crisis y en los momentos duros las personas comprometidas con su país sacan la mayor capacidad la mayor fuerza posible para salir de ese momento duro lo más fácil probablemente sería dar un paso al costado lo más fácil probablemente sería decir que otros asuman la responsabilidad de seguir comandando estamos en una pandemia estamos en una crisis política y social desde el 18 de octubre este es el momento en que cada uno de nosotros deje todo lo que tiene todo lo que tiene para salir adelante y ese es el compromiso que tiene el comité político y ese es el compromiso que tiene el presidente de la república que incluso sabiendo que pudiera ser cuestionado el ejercer su rol de liderazgo porque existía la posibilidad que hoy día la vimos de no tener los votos de sufrir una derrota política en el congreso nacional como fue hoy día él no dudó un minuto de utilizar todas sus herramientas para tratar de conducir porque finalmente estamos convencidos de que si nosotros entregamos otra alternativa al ahorro nosotros protegemos de mejor manera a la clase media y a nuestros adultos mayores como estamos convencidos estamos disponibles a dar todas las batallas estamos disponibles a enfrentar todo lo que incluso pueda tener altos costos en materia de popularidad o de encuestas porque cuando uno hace lo correcto uno tiene tranquilidad para mirar a la gente a la cara y seguir adelante Ministra buenas noches el Ministro Gonzalo Lume luego de esta votación se aludía a estos problemas de coordinación que están teniendo con Chile Vamos la semana pasada también se anunciaba un nuevo trato que se conversó en esta reunión con el Presidente en torno a la coordinación con el bloque y cuando podríamos tener novedades en torno también a lo que se anunció la semana pasada nosotros creemos que cuando uno ve que tiene dificultades en un sector que gobierna tenemos que hacer los mayores esfuerzos los mayores esfuerzos para poder retomar esa coordinación y eso nosotros como gobierno estamos convencidos de generar este espacio de nuevo trato con nuestros partidos políticos donde aprovecho de agradecer muy profundamente a nombre de nuestro gobierno a todos los diputados y diputadas que sabiendo que este no era un proyecto popular sabiendo los costos que puede tener sabiendo que hay incomprensión de que finalmente los que estamos pidiendo que se apruebe otro proyecto en vez de este queremos algo bueno para la clase media porque entendemos que hay angustia de por medio entendemos que hay desconfianza del sistema de AFP pero también es importante decirle a la ciudadanía que este proyecto no resuelve las dificultades de los sistemas de administraciones de pensiones ni tampoco genera ningún perjuicio sobre ellas y si genera un perjuicio importante sobre los ahorros porque la señal es en crisis en angustias en momentos duros usted rásquese con sus propias uñas el Estado no tiene un rol para venir a ayudarlo en este momento difícil nosotros al contrario estamos convencidos que el Estado tiene un gran rol para proteger a las personas y que no es cada trabajador con sus ahorros quien tiene que pagar esta crisis y en ese contexto nosotros de verdad vamos a hacer los más grandes esfuerzos para seguir tratando de aunar voluntades para poder insisto no buscamos nada más que proteger hoy a las personas que lo están pasando mal proteger ese daño que hoy día es temporal y no convertir ese daño en permanente para proteger el futuro Ministro buenas noches antes y después de esta votación hubo dos diputados que recibieron amenazas de muerte al parecer por el mismo grupo antes de esta votación digamos no teme el gobierno que se repita esta situación en el Senado que comentario tiene al respecto y se van a patrocinar alguna querella judicial por esta situación nosotros hemos tomado conocimiento de dos parlamentarios que han denunciado amenazas de muerte y como gobierno no podríamos más que condenar que cualquier parlamentario líder de opinión u otro pueda haberse amedrentado en su opinión a través de amenazas y pueda necesitar finalmente cambiar su convicción por miedo nosotros creemos que ese es el camino que mata las democracias ese es un camino que no podemos recorrer y por supuesto que como gobierno toda nuestra solidaridad con aquellos parlamentarios incluso entiendo que el Ministro Blumel ya tomó contacto con alguno de ellos pero también quiero transmitir que probablemente en este proyecto de ley nuestros parlamentarios que tuvieron la convicción la valentía y la fuerza de votar por lo correcto que no era popular sufrieron muchos ataques de agresiones a través de las redes sociales mucha incomprensión y eso no es solamente hoy día sino que durante muchos días eso tiene que terminar no podemos permitir que el debate público republicano democrático esté amenazado por la violencia esté limitado porque alguien cree que si no vota como yo pienso que es lo mejor entonces hay que atacarlo yo creo que el ejemplo de los diputados que hoy día han denunciado esas amenazas son ejemplos de muchos de los nuestros y por eso nuestro agradecimiento como gobierno porque hoy día lo más fácil era sumarse al proyecto popular lo más difícil era hacer lo correcto pensando no solamente en hoy sino en mañana este gobierno tiene que gobernar cuatro años ya llevamos un poco más de la mitad sería fácil pensar en hacer lo popular y no pensar en el mañana porque en un tiempo más este gobierno va a terminar y podríamos querer irnos con alta popularidad pero lo que le corresponde a un gobierno comprometido con su país que quiere lo mejor para las próximas generaciones es hacer lo correcto y en ese sentido no hay más que convicción hoy ha sido un día difícil que duda cabe hoy ha sido un día que nos hubiese gustado otro resultado es evidente pero es un día que nos recarga de energía porque en los momentos de adversidad y de dificultad es cuando los gobiernos miden su temple de las dificultades y de las crisis sabemos de qué madera estamos hechos y este gobierno tiene toda la fuerza y el coraje para continuar para